Cilsa sigue festejando sus 56 años, destacando el trabajo incansable por la inclusión de las personas con discapacidad, que siempre estuvo acompañado desde sus inicios por la solidaridad de quienes mes a mes colaboran para la institución. Hoy celebran su historia, también relacionada a la formación y capacitación. Cilsa sigue celebrando gracias a Dios, al aporte de todos sus socios, a sus amigos en solidaridad, que hace 56 años que nos permiten llegar al que más lo necesita, a la persona con discapacidad y de sectores vulnerables. No es solo ayudar, sino que ha trabajado a destajo por la inclusión de estas personas. Exactamente, nosotros trabajamos por, para y con la persona con discapacidad, por su inclusión, para que pueda crecer, ser, hacer de su vida lo más importante, que es vivir con libertad, con independencia, y nosotros como personas con discapacidad sabemos lo importante que es eso y lo desarrollamos a través de nuestros cinco programas sociales. El primer centro de formación de Cilsa fue inaugurado en la ciudad de Santa Fe el 31 de mayo de 2007. Hoy, a 15 años de su apertura, la oferta de capacitaciones y talleres es cada vez más amplia, estando próxima a habilitarse la inscripción para el nuevo ciclo en el mes de julio. Nosotros acá lo que hacemos es brindar cursos y talleres para personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad social para que puedan tener acceso a la tecnología y no solo al conocimiento, también acceso a máquinas y a un espacio que tenemos que es de aula comunitaria donde vienen las personas y pueden hacer uso de ello. Acá brindamos cursos gratuitos de operador de PC, programación en HTML, en Python, Community Manager. Hay una oferta variada que, bueno, ahora abrimos inscripciones en julio, así que están todos invitados a anotarse. Es para mayores de 18 años. Y el objetivo último es poder darles una herramienta a las personas para la inserción laboral, para la inserción en la educación o quizás si tienen algún emprendimiento también colaborar con eso.